¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, pero ahora Matilde se marchará de casa. Bueno, pero a lo mejor dentro de poco tienes una sobrinita, un sobrinito. Y eso es un chisme mejor que todas las muñecas del mundo. Esperanza, ¿me podrías prestar un pañuelo, por favor? Es que me estoy emocionando y no quiero que me vean llorando. A ver si se van a pensar que soy poco vil. Pero después me lo devuelves. Guapa, gracias. ¡Guapa! 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 ¡Aaah! Amor. ¡Un médico, por favor! ¡Que alguien llame a un médico! ¡Ayuda! ¡Han disparado a mi madre! ¡Mátile, ven! Yo estoy bien. Yo estoy bien. ¡Mátile, ven!